chaleco chaleco era un lobo güey es de frente de frente de frente de la del west side ¿En dónde? Oh, ¿por qué está tirado? Se ha pegado ahí arriba ¿Qué se va a bajar? No digo desmombadas, Mary Wayne Muy bien, muy bien, pinche Luis Al cienón, pa Negativo, carnal ¿En dónde? Allá, creo En el mismo lugar, aquí En el mismo lugar ¡Eh! ¡Me snipieron de lado izquierdo, güey! ¡No manches, güey! Oh, por aquí Por aquí, por este lado, güey Por aquí está el vato Son dos, son dos Quebrado, quebrado ¡Ay, camperito! ¡Camperoski! ¡Camperoski! La neta, si está chilo, güey Si está chila la nueva season, güey Más que todo por el carro que agregaron Es el de Brian ¿Qué onda, güey? ¿Cómo está? ¿Qué rollo, pa? ¿Qué rollo, pa? ¿Están o qué? No los viro, güey We lost them See, that's no type of thinking Oh my god Always try to feel like I need help out Shoulda just fucking stayed up top No te miras, Irode No te miras, Irode I marked him So just one or two? No They're going that way They're running away Killed Killed him once Killed him Killed him Killed him Let's go We're doing way to kill a door Yeah Killed him Let them one shot One of them You're going to eat tacos de lengua No 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 ¿Está atrás? ¡No, no! ¡Ah, sí! ¿Quieres jugar? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Un golpe! ¡Está aquí! ¡Un golpe ahí! ¡Alejos de ti! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Suscríbete al canal! ¡Esto es malo! ¡Fuck, man! 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 ¡Que me chingo uno en el aire con el arco, wey! ¡I need to step my game right now! ¡I got the sniped! Dice el vato ¡Hey, shit! ¿Quitaron mapas de multiplayer? Ah, cabrón ¿Cómo? Yo no tengo multiplayer, wey ¿Cómo que quitaron mapas, wey? Mira, hay uno en el aire ¡Sí, wey! ¡Sí, wey! ¡Ahí está! ¡Sí, wey! ¡Ahí está! Tengo 390 balas de... Oh, te estaba diciendo el aire que parchearon eso Que ahora te caben más balas ¡Qué mamada! O sea, pues no mames, ya no es realismo esto, wey No sé si el pez Y ahora es por conveniencia de un cabrón que siempre le faltan balas ¡Aire! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No, hombre! ¡Están esperando! Creo que le dio a un calmado, sabiendo que dijo que está cerca de arriba. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Suscríbete! 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 ¡El mismo There! ¡Nie kindleon ponerle herintadar la bomba! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Tenemos a 2 segundos! ¡Suscríbete! ¡ al lado! No, no, no! Las botancias de cuidado Tom and Jerry y 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 increíble ese arco increíble de cabrones